Se le facilitan unas cosas, otras sí, este, Mario Gart. Yo entiendo que la vez pasada... Por favor, habla para yo y te ponga el micro allá. Yo entiendo que la vez pasada me había puesto en esta competencia sin saber de qué se trataba y qué ha hecho perder en mi equipo. Por lo general, por lo general no, siempre, todas las competencias grupales las ordena el capitán. El capitán o su equipo hace quiénes van a competir en esta competencia. Yo entiendo... Ahí está, ahí está, perfecto. Jefe, una vez más, tiene lo que quería, no puede completar la competencia. Una vez más, yo soy el malo en la película, pero le recuerdo... Hoy se reunió la producción conmigo, señor, y ellos sugirieron esta lista. Por eso, nunca se sugieren las listas. Ahora sí. Yo te hago una pregunta entonces, Mario Gart. ¿Por qué consideras tú que es en contra tuya esto? Porque está claro que yo soy malísimo por este tipo de competencias que tengo que comer, no puedo. Mi organismo, mi estómago no me lo permite, soy asquiento, no lo hago. Una pregunta, ¿quién está contra usted, señor Gart? Usted, jefe. ¿Y sabe qué? No, 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 no. Yo le quiero decir algo bastante en serio. Usted ya me cansó, no estoy a gusto. Yo siempre venía a combate a divertirme. En las últimas tres o dos semanas no lo estoy haciendo. Así que creo que cuando alguien no está a gusto en un lugar, lo mejor es que se retire. Yo le pongo mi cargo de competidor y capitán en sus manos. Logró lo que quería, haga usted lo que quiera. Un ratito, señor. Yo en ningún momento, en ningún momento he querido llegar a esto con usted. Yo le pido que piense, que piense bien lo que está diciendo señor Gart. Porque yo no tengo nada en contra suya, ni nada en contra de nadie aquí. A ver, yo también, o sea, estoy, entiendo lo que tú estás diciendo Mario Gart, pero consideras tú que esto se está haciendo adrede por parte del jefe de la producción. ¿Cuál sería el motivo, o sea, según tu manera de pensar, para que hagan esto adrede? ¿O es que tú de repente no deberías de participar en este tipo de prueba? Porque, o sea, el zumo de limón lo podrían ser tomado en los otros ingredientes de repente, sí. Te contesto, dejarme mal, como lo acaban de hacer. No entiendo por qué, como dice el jefe, hoy día la producción decidió hacer la lista de esta competencia y, oh sorpresa, me tocó lo más asqueroso de todo el circuito. Entonces, señor. O sea, si comparas los cuatro alimentos, consideras que la cebolla era peor que los otros ingredientes. Sí, claro. Ya, ahora, ¿tú por qué crees que te quieren hacer quedar en ridículo? O sea, para mí terminaste la prueba, solo que te faltaron algunos pedazos de cebolla y te ganó de repente Julián Zucchi porque para él era más sencillo comerse la cebolla. Yo creo que nadie te ha hecho quedar en ridículo, ni mucho menos. O sea, en comparación de la otra vez, y es más, yo lo he recalcado en todo momento, yo no podría ni siquiera comer media cebolla. Señor Solera, aquí ha habido un acuerdo, señor. Participaron capitán contra capitán. No participó usted con otro competidor que no sea el capitán. Las condiciones han sido las mismas, señor. Qué astuto, qué vivo es, jefe. No, 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 acá no vengamos con ese tipo de cosas, señor. Acá no hay astucia, aquí nadie quiere ser más vivo que nadie, señor. Por favor. En verdad tiene una astucia usted para ordenar las cosas y arreglar las cosas a su manera y limpiarse las manos. Yo no trabajo solo, señor. Sí, yo lo sé, yo lo sé, por eso le digo, jefe. Yo de verdad no estoy más contento, de verdad. Vengo a estresarme, vengo a pelearme, no solamente con usted, vengo a pelearme con el capitán del otro equipo, vengo a pelearme con gente de mi equipo. No me divierto más. ¿Y por qué se pelea, señor? No hay necesidad de hacer eso. No me divierto más. Yo no voy a renunciar porque tengo un contrato. Pero le pido, por favor, no me siga haciendo esto porque no le estoy pasando bien. Y de verdad, le pongo mi cargo a su disposición. Yo quiero una reunión con usted, señor. Ya sea de capitán y de combatiente. Pero, por favor, si me va a seguir tratando así y va a seguir generando todo esto, yo no quiero seguir más acá. Señor, ya. Eso está clarísimo. El público sabe de que yo no lo estoy tratando mal a usted, señor. Por favor, terminar. Se lo digo con toda la sinceridad del mundo. Se entiende lo que dice y se acepta entonces la petición, Mario. Le parece que no tengo que hablar también con la otra persona. Trata de cerrar entonces tu idea, por favor. Para cerrar, no me vote. Yo la próxima sentencia me autosentencio y para toda la gente que me sigue en el Twitter y que de alguna manera vota por mí diariamente para hacerme menos votado, le pido, por favor, si yo me autosentencio, no voten por mí, déjenme ir tranquilo y salimos todos. Bueno, lamentablemente usted aquí las cosas no las decide, señor. Vamos a escuchar entonces al señor Julián Zucchi. ¿Qué tiene que decir, Julián? No, no. No, simplemente no me gusta que haya dudas en las pruebas. Acá fue parejo para los dos equipos. Justamente yo me fui a quejar o a querer hacer la lista porque incluyen en esta prueba a Mario Ribarren que es de mis competidores. El mejor competidor pero el más asquiento de todos. Justo le tocó, bueno, el zumo de limón. Incluso me ponen a mí en la lista que estoy sentenciado. Dije, si me descompongo, después no voy a poder seguir participando en la sentencia. Es algo que lo hace producción. Entonces quiero que las cosas estén claras y que fue parejo para los dos equipos. Tanto para el verde como para el rojo. Incluso Nico es una persona que podría hacer mucho mejor esta prueba y no lo pusieron. Pusieron a Mario Ribarren y a mí que somos dos de los más asquientos del equipo rojo. Entonces quiero aclarar eso para que no haya dudas que hay acá preferencia por uno o por otro. En esta prueba por lo menos siento que fue parejo. Bueno, yo vi que ambos participantes, ambos capitanes han sufrido para esta prueba pero al final la concluyeron. Solo que uno lo hizo de mejor manera. Luego imagino el jefe tendrá que tener su reunión con el señor Mario Ribarren por la petición que ha hecho. Así que eso lo veremos más adelante. Y un ratito acá. Adelante, micro.